No has entendido que soy feliz con lo que estoy haciendo Me estoy divirtiendo, las que me ignoraba me andan escribiendo Mientras hay el movimiento soy el elemento Esperaran que brillara y miren este es mi momento No entiendo por qué te la pasa Jodiendo, estorbando, donde no estoy atendiendo Me dijo sin vida mi vida aburrida Deseando tenerme mientras tú fingías que te divertías Y que me querías Es sorprendente como la vida cambia de repente Ayer estaba en una página, ahora paso a la siguiente Yo no me dejé llevar por comentarios de la gente Para mí simplemente nunca fuiste suficiente